El Centro Estatal de Transfusión Sanguínea tiene la meta de cerrar este 2012 con el 10% de donación de sangre altruista, un 3% más que el año pasado. Pero lo que tiene más contento a los funcionarios es que este año se podrán abrir 16 centros de atención sanguínea en el estado, algunos de ellos en las zonas más alejadas de las zonas urbanas, comenta la directora Blanca Estena Salazar en el Día Mundial del Donante de Sangre. Justamente en esta segunda mitad nos toca echar a andar alrededor de 16 unidades nuevas con depósitos temporales que nos daría un total en el estado de 31. Están en regiones como San Miguel, El Alto, Huejuquilla. ¡Suscríbete al canal!